Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro, como loco, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante, por la cual hago el Club de la Mente, es porque quiero inspirarte, inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios. Hoy con un poco de tos, ¿quién sabe por qué? Ah, es por el olor a la comida, pero bueno. Entonces chicos, hoy vamos a hablar sobre el atajo a la prosperidad. El atajo a la prosperidad, señoras y señores. Entonces, ¿creen ustedes que hay un atajo para la prosperidad? Compartan la transmisión. ¿Creen ustedes que hay una manera de hacer ganancias rápidas? Compartan la transmisión. ¿Creen ustedes que no hay atajos para la prosperidad? Compartan la transmisión. ¿Creen ustedes que eso de decir atajos no existe, es incorrecto? Compartan la transmisión y deja tus comentarios aquí debajo. Bueno, hoy vamos a obsequiar algo a una persona que comparta. Muchísimas gracias. Tengo una supermodelo aquí al lado. Ya la tengo, ya la tengo. Muchas gracias. Sí, es el olor. Sí, ya. Bueno, chicos. Compartan la transmisión ahora mismo. Les vamos a obsequiar algo a una persona. Díganme qué quieren que les obsequie, qué quieren que les obsequie. Oye, estoy muy feliz porque estamos haciendo grandes cosas y necesitamos conocer el atajo. Les voy a decir cuál es el atajo a la prosperidad. ¿Quieren saberlo? Pero no se lo vayan a decir a nadie. No hay atajos. No hay atajos. Ese es el gran secreto del atajo a la prosperidad. Sin embargo, hay estrategias efectivas que podemos utilizar y que nos permiten acercarnos a la prosperidad en todos los ámbitos de nuestra vida con mucha más velocidad, con mucha más rápidez. Voy a enviar saludos rápidamente a toda la gente que está por aquí conectados. Mientras tanto, déjenme aquí debajo. ¿Quiénes? Están cocinando comida pesada. Pero bueno, chicos. ¿Quiénes son aquellas personas? O más bien, ¿qué quieren que les dé de regalo? ¿Qué quieren que les dé de regalo? Dejen como comentarios mientras les envío mensajes y saludos a Frenjit Barekay. Sé tu nombre, pero se me olvida porque no lo tienes ahí. A ver, saludos. Marisol, saludos. ¿Cómo estás? Qué gusto verte otra vez. Desde Colombia, compartido. Gastón, gracias por compartir. Luis García, Richard Fuente, Marisol Romero. Tony Gastón, Claudia Esquivel, Aníbal, Heriberto, Aníbal, Rachel Varela, Claudia Esquivel. Gracias, chicos. Saludos a todos. Compartan la transmisión. Díganme qué quieren que les regale. Efraín, saludos y bienvenido a esta transmisión. Estamos hablando sobre el atajo a la prosperidad. No hay atajos, pero sí hay caminos inteligentes. Sí hay maneras de acercarse a la prosperidad con una mayor certeza que mediante otros procesos. Elías, saludos. Un abrazo para ti desde Chile. Mi objetivo es inspirarte. Mi objetivo es inspirarte. Por eso te hablo así. Hay gente que dice, ¿por qué hablas así todo el tiempo desesperado? Como rápido, como con fuerza, como con energía. Como, ¿por qué? Porque quiero inspirarte. Quiero que te des cuenta que si sigues así, preguntándole al mundo que te dé, pidiéndole al mundo lo que te mereces, probablemente nunca llegue. En cambio, si actúas con pasión, con energía, con poder, pues claramente, pues vas a obtener mejores resultados. Sandra, Manuel, Horacio, saludos. En un grupo, en otro grupo, en otro grupo, en otro grupo. La persona que comparta más veces hoy, tiene uno de mis programas gratis. Solo por hoy. Así que prepárense. Te sigo desde ya hace unos meses y es para mí un gran inspirador de mis sueños. Fabuloso, Elías. Estoy para servirte en todo lo que requieras. Vamos a hablar entonces de cuáles son los atajos a la prosperidad. Tú puedes hacer lo que quieras y lograr lo que quieras y tener la vida que tú deseas. Solo tienes que seguir el camino correcto. El camino más inteligente. ¿Cómo se hace eso? Lucho va encaminado a poder ganar su programa hoy. Simplemente tiene que ser la persona que más comparta. ¿Quién va a ser la persona que más comparta? Comparte una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Si puedes ir cinco veces al baño, ¿por qué no puedes compartir cinco veces? ¿Sí, señores? Si puedes, no sé, comer tres veces al día, comparte tres veces. Una actitud positiva de yo puedo hacerlo es el primer paso para lograr la prosperidad. Una actitud positiva de yo puedo hacerlo. Primer paso, tener una actitud positiva. Déjamelo aquí en los comentarios. Actitud positiva. Hashtag actitud positiva. Es el primer paso para poder estar cerca de la prosperidad. Conoces a una persona que haya alcanzado la libertad financiera, que haya ganado dinero, que se haya hecho multimillonario y que cuando construyó su riqueza fue una persona deprimida, triste, decaída, que solo pasaba enferma, que solo pasaba encerrada y llorando. Claramente no. Hay que tener una actitud positiva para poder producir resultados. Ponerse a trabajar para colocar esos resultados. Bueno, complicada la transmisión de hoy, va a ser parte de la posteridad, parte de la historia, igual que tú cuando compartas esta transmisión. Te haces parte de la historia de los mil libros en mil días. Siguiente punto. Adquiere las habilidades que vas a necesitar para salir adelante trabajando duro. Adquiere las habilidades. Vas a ser cantante. Hay cantantes que quieren ser cantantes, valga la redundancia, y ensayan una vez a la semana. Entonces, ¿cómo puedes ser cantante? Tengo un amigo que es, a mi gusto, el mejor cantante que he conocido en mi vida. Y él tiene un talento natural increíble. Y sin embargo, ensaya todo el día. Yo no te podría decir cuatro horas al día, ocho horas al día, no. Ensaya todo el día. Desde que se despierta hasta que se duerme, está ensayando. Hace una canción nueva, compone una canción nueva por día. Él está estudiando en Berklee, compone una canción nueva por día. Y ya tiene un talento sobrehumano para cantar. Hay personas que medio saben cantar y dicen, quiero ser cantante, y ensayan una vez a la semana. Claramente, para desarrollar habilidades vas a necesitar trabajo duro. Anótalo. Entonces, paso número dos, déjamelo aquí debajo. Hashtag adquiere las habilidades. Adquiere habilidades. Entonces, entrénate. Tercer paso. Piensa cuidadosamente acerca de la vida ideal que te haría feliz. Piensa cuidadosamente acerca de la vida ideal que te haría feliz. Es decir, tienes que tener claro qué es lo que te haría feliz. Porque muchas personas dicen, soy infeliz. Y está bien, todo el tiempo dicen, soy infeliz, está triste, está deprimido, estoy cansado. Pero no dicen cómo serían felices. Establece esos objetivos. Es el siguiente paso. Déjame debajo en los comentarios. Establece objetivos. Hay personas que dicen, no sé cómo, o sea, soy infeliz, pero no dicen cómo ser feliz. ¿Cómo serías feliz? Déjamelo aquí debajo en tus comentarios. Si tuvieras otra casa, si tuvieras otro carro, o si tuvieras una pareja, o si tuvieras un perrito, o si tuvieras un perico, o si tuvieras un loro, o si tuvieras un mono, ¿cómo serías feliz? Buen look, dice Ángel, muchísimas gracias, un abrazo para ti. Otro, gracias por compartir. ¿Quién quiere ganarse el programa gratuito hoy? La persona que comparta más veces va a tener ese programa. Puede ser que lo compartas una vez, dos veces, tres veces, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve veces, depende de ti si qué tanto quieres ganar. Es muy fácil. Muchas veces decimos, hey, no tengo dinero para esto. Si te estoy diciendo, comparte diez veces y te lo doy gratis, ¿lo harías o no lo harías? Pues depende de ti. Hoy tienes la oportunidad en tus manos, la verdad, de lograr el resultado que estabas buscando, que es tener uno de los problemas. Sin pagar, gratis, free, nada, silch, dicen algunos. Entonces, bueno, ¿qué otro punto? Establecer un plan definitivo. Yo sí sería feliz salvando a todos los animales, a Raúl Salutes de Perú, un abrazo para ti. Establecer un plan definitivo, es decir, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, ¿qué actividades debes realizar para poder construir la prosperidad que estás buscando en tu vida, en cualquier área? Si la prosperidad es la salud increíble, tener el abdomen o no sé qué, o estar fitness, el reporte de libertad financiera. Dice, a ver, fabuloso puede ser uno de los que obsequiemos a la persona que más veces comparta esta transmisión. Bueno, aquí lo he dicho claramente, los términos están colocados de una manera precisa, para que los realices y tengas tu resultado. Así que, fíjense cómo en nuestra vida nos dicen, para ganar mil dólares al mes, cinco mil dólares al mes, yo me muero por ganar cinco mil dólares al mes. Y te digo, lo que tienes que hacer es levantar el teléfono y llamar a diez personas al día. Entonces, imagínate, si no te animas, si no te animas a hacer el trabajo, y te estoy diciendo, comparte diez veces la transmisión y tienes gratis el programa, el que más comparte, tienes en tus manos aquí, en tus manos, el programa de hoy, gratis, un curso gratis, 47 dólares, 97 dólares, 200 dólares, gratis, gratis, por ser el que más comparta. Y tú deslegir la gente, comparte una vez, tú compartes diez veces y ya, y le ganas al resto. Así funciona la vida. En la vida no gana el que, uy, yo compartí en mi canal. No, 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 el que lo hace, el que persiste, el que cuando están las cosas difíciles sigue avanzando, el que cuando tiene problemas sigue avanzando. Dos veces, dice, a ver, fabuloso. ¿Qué pasa si alguien comparte tres veces? Esa es una lección de prosperidad la que te estoy dando. ¿Qué pasa si alguien comparte tres, cuatro, cinco, seis veces? ¿Qué crees que pasa? Que te gana. Así funciona la vida. Debemos ser totalmente apasionados por las cosas que queremos conseguir, porque hay otras personas. ¿Qué haces cuando hay otras personas que quieren ganar un millón de dólares? ¿Qué haces cuando hay otra persona que quiere ser presidente? ¿Qué haces cuando hay otra persona que quiere ser gerente de la empresa? ¿Qué haces cuando el resto del mundo está peleando por tener lo que tú quieres? Por eso debes esforzarte. Por eso, mientras más grande sea la meta, más grande debe ser el esfuerzo. Hay personas que dicen, quiero una meta bien grande, pero ahorita voy a ir de vacaciones. No hay nadie que haya logrado una meta tremendamente grande y se haya pasado una semana de vacaciones. No existe. ¿Sí? Siguiente paso. Encuentra y cultiva mentores que te muestren el camino. Déjamelo aquí debajo en los comentarios. Encuentra mentores. Encuentra mentores. Hashtag encuentra mentores. Acuérdate que solo quienes dejen comentarios realmente están aprendiendo. Hay personas que dicen, no, yo aprendo. Interactúa. Haz que tu cerebro trabaje. Encuentra mentores. Déjamelo en los comentarios. ¿Por qué hay que encontrar mentores? En todas las áreas de la vida, de mi vida, he buscado mentores. Conforme voy entendiendo que son áreas necesarias. En un momento, por ejemplo, entendí que la parte física es importante. Mentor en parte física. La parte espiritual es importante. Mentores en área espiritual. La parte de marketing y ventas es importante. Mentores en el área de marketing y ventas. La parte de todos los segmentos que conlleva mi vida. ¿Quién es el mejor en este aspecto que puedo llegar a conocer? Ya. Consigue mentores en... ¡Wow! Veo que están compartiendo. Hoy es una competencia aguerrida. ¿Quién ha compartido más veces? Déjamelo aquí abajo en tus comentarios. ¿Cuántas veces has compartido ya? Y vamos a ver quién se lleva el programa gratis. Estoy obsequiando un programa solo por compartir esta transmisión más veces que nadie. Quiero que me demuestres que eres capaz. Quiero que me demuestres que tienes hambre. Quiero que me demuestres que tienes ganas de hacer las cosas. Si no, ¿para qué? O sea, te doy algo gratis y no lo vas a seguir. Si no tienes ni ganas. ¿Sí? Encontrar mentores. Fundamental. Personalmente te lo digo. Le he pagado dinero a gente para subirme a su avión. Para poder comer con ellos. Para poder estar platicando un rato. Para poder echarle la mano. Para poder tomarme una foto. Sencillamente para interactuar con seres humanos que tienen el nivel financiero, espiritual, de la salud que yo quiero. ¿Sí? Abel dice compartido. ¿Cuántas veces ya? ¿Cuántas veces ya? ¿Tú eres el que se va a ganar el programa o eres otra persona? Porque tienes ahí la cola detrás. ¿Qué más? Ciclo de la prosperidad. Déjame el hashtag ciclo de la prosperidad. Si quieres aprenderlo. ¿Quieres aprender cuál es el ciclo para poder crear altos ingresos? Arriesgarse. Arriesgarse. Trabajar duro. Triunfar. Ganar confianza. Arriesgarse. Trabajar duro. Trabajar caídas. Arriesgarte no significa. Voy a vender mi carro para poner mi propio negocio. Eso es ser tonto. Arriesgarse significa hacer cosas fuera del común. Arriesgarse significa hacer cosas fuera de tu zona de confort. Arriesgarse significa hacer lo que no has hecho hasta ahora. Trabajar duro. ¿Por qué? Porque es algo nuevo. No vas a ser mejor en eso cuando empiezas. Triunfar. Y mejoro mi confianza. Ahora que tengo más confianza. Verónica dice que compartí más de 10 veces. Muchísimas gracias. Abel dice que ha compartido 15 veces. Bueno, muchísimas gracias chicos. Vamos a ver quién va a ganar. Prepárense. Trabajen duro y triunfen otra vez. Ganen más confianza. Y es un ciclo de creer. Abel, ¿verdad? Felicitaciones Abel. Vamos a ver quién va a ganar esta competencia aguerrida. Esta sangrienta competencia. Bueno chicos. Siguiente punto. El uso del ciclo de la prosperidad requiere motivación y visión. Personal firme. Y ambas requieren conocerse a sí mismo. O sea que tienes que aprender a conocerte a ti mismo. Para poder entender cómo motivarte. Cómo inspirarte en todo el tiempo. Para tener una actitud arrolladora permanentemente. Permanentemente. No puede ser altos y bajos. Tienen que ser altos y más altos. Wow. Ya pasé las 30 veces. Dice a ver. Felicitaciones. Un abrazo. Altos y más altos. Así es como debe ser. Y déjamelo aquí debajo. Yo gano hoy. Exactamente. Exactamente. Esa es la actitud. Yo gano hoy. Que debe tenerse permanentemente. Yo gano hoy. Soy leyenda. Dice a ver. Felicitaciones. Un abrazo para ti. Eso es comerse al mundo. Aquí están aprendiendo el atajo de la prosperidad. No hay atajo. El atajo es tener esa actitud. Hoy gano yo. Actúe y aprenda de sus errores. Y mantenga la frente en alto. Actúe. Aprenda de sus errores. Y mantenga la frente en alto. Wow. Bueno. Vamos a ver quién gana esta aguerrida competencia, señores. Actúe. Aprenda de sus errores. Y mantenga la frente en alto. Invierta miles de horas en las actividades que más le interesan. Invierta miles. Déjenme el comentario. Hoy gano yo. La persona que va a estar más inspirada. Para esta gran competencia, señores. Invierta miles de horas en actividades que más le interesan. Ese es el gran secreto, señores. Ese es el gran secreto, señoras. De la prosperidad. Tiene que invertir todo el tiempo que tiene disponible. Todo el dinero que tiene disponible. En ese gran proyecto. En esa gran idea. Hoy hablé con uno de los que se ganaron el coaching de 15 minutos. Daniel. Daniel. Felipe. Herubiel. Fueron las tres personas que ganaron el coaching. Y hablé con uno de ellos y le dije. Ey. Me dijo que tenía miedo porque había empezado su negocio. Y no estaba seguro de si le iba a ir bien o no. Y le dije. Estás perdiendo tu tiempo. El miedo es perder tiempo. Anótalo ahí. El miedo es una pérdida ridícula de tiempo. Porque ni siquiera. O sea. El miedo no te hace. Regresar. O sea. Estás perdiendo tu tiempo. Porque. No regresas a hacer lo que hacías antes. Y tampoco avanzas. Entonces estás ahí. Es como si dijeras. Quiero escribir un libro. Pero ni siquiera dices. No voy a escribir el libro. Ni tampoco dices. Me empiezo a escribir el libro. Es un limbo de estupidez. Literalmente. El miedo. Porque. Ni te retraes. Ni atacas. Ni te guardas. Ni avanzas. Estás parado. El miedo te paraliza. No hay que tener miedo entonces. Si te compro cualquier producto. También gano en educación. Dice Lucho. 50 veces compartido el. Bueno chicos. Ahí se está acabando la oportunidad. De compartir esta transmisión. Y ganar uno de nuestros programas de entrenamiento. Uno nada más. Porque ya. La gente de ventas me regañó. Y me dijo. No estás regalando las cosas. Porque nosotros estamos vendiendo. Y si tú le regalas. Pues yo no puedo vender. Y me dice. Bueno. Está bien. Está bien. Te voy a dar la oportunidad. Pero. Uno. Uno. Porque más veces comparta. Creo que es. Algo bastante. Justo. Algo bastante. Bueno. Para todos ustedes. Chicos. El atajo a la prosperidad. Ustedes ya lo saben. No hay atajos. No se dan ganes. Sean muy trabajadores. Y ganen dinero. Y ganen dinero. Y ahí está el dinero afuera. Chicos. Para que se lo ganen. Ahí está el dinero. Así como aquí estaba el premio hoy. Del programa gratis. El que más compartiera. Exactamente igual es la vida. Te están diciendo. Si tú haces las cosas. Si trabajas. Si no te rindes. Vas a ganar. Pero buscamos formulitas. Para ser un millonario rápido. Y no busques eso. Busca trabajar duro. Si quieres conseguir resultados. ¿Qué tienes que hacer? Si quieres aprender a tener un negocio en internet. Libertadfinanciera90.com Libertadfinanciera90.com Ahí vas a conocer. Una videoclase gratuita. Para poder hacer tu negocio. Hacer tu negocio. Gracias chicos. Gracias por compartir tantas veces. Episodio histórico. El episodio más compartido. Probablemente. Así que muchas gracias. Una persona ganó el programa. Hoy gano yo. Acuérdense de esa frase. Aunque sea que ustedes no compartieron. Porque yo no comparto. ¿Por qué yo voy a compartir esto? Hay gente que piensa así. Pero hoy gano yo. Tengan ese pensamiento todo el tiempo. Tengan ese pensamiento de verdaderas personas. Aguerridas. Frente a la vida. Señoras y señores del Club de la Mente. Y mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días. Le doy un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes. Las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Compartan una vez más la transmisión. Si te sirvió esta información. Deja debajo tus comentarios. Nos vemos mañana. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue un episodio más. Del Club de la Mente.